En el municipal Pérez Celedón ve en el partido contra San Carlos del domingo como una verdadera final por la posición que ocupan ambos equipos en la tabla del campeonato de invierno. Una final, creo que sabemos lo que nos estamos jugando, hemos tratado de cambiar la situación hace varios partidos, cosas de fútbol, a veces no se dan las cosas y en ese momento es uno de los momentos que uno por más explicación uno trata de buscar cómo entender lo que está pasando, sin embargo hay que seguir luchando, creo que ese es un grupo muy bueno y sano donde todos aspiramos lo mismo, es difícil pero el domingo creo que es la diferencia de estar peleando clasificación o estar peleando el descenso. Para el técnico también es un partido para que el equipo levante el ánimo y comience a tomar el camino positivo. Es un partido donde hay que sacar la casta de todas las situaciones acumuladas de frustración, por el hecho de que el equipo ha tenido buenos partidos y no ha sumado, me parece que el hecho de jugar en casa con un rival de cuidado porque ha cambiado de técnico, ya ha mostrado algunas cosas San Carlos, pero que para nosotros es un partido que hay que jugarlo como una verdadera final, me parece que el equipo necesita sumar de a tres y a eso le apuntamos. Para Andrés Lescano es hora de demostrar la planilla que se tiene, pero con resultados en la cancha. Es un tema que se ha hablado ya hace varias fechas atrás, porque sabemos de la calidad del grupo, de la calidad humana que hay, futbolística y personal y obviamente es lamentable porque nosotros no queremos estar en esta situación, nosotros obviamente como usted lo acaba de mencionar, nosotros queríamos estar peleando en los primeros lugares, no sé aún las cosas, pero creo que estamos a la mitad y podemos cambiar, solo nosotros podemos cambiar y cambiar el pensar de esas personas que por el momento están decepcionadas. Este partido será el domingo en el Estadio Municipal a las 11 de la mañana.